Junto con la diputada Marcela Riquelme, patrociné un proyecto de ley que podríamos llamar Ley Macaya, para impedir que los imputados por delitos sexuales contra menores puedan optar al beneficio de la libertad bajo fianza. Son personas que delinquen de manera especialmente peligrosa, porque normalmente estas personas inciden, reinciden en estas conductas. Son conductas repetitivas, por lo tanto su libertad siempre va a ser un peligro para la sociedad y por cierto para la seguridad de las víctimas. En este sentido, limitar la libertad bajo fianza a este tipo de delincuentes es una exigencia de la vida social. Le pedimos al Ejecutivo que le dé urgencia a este proyecto, porque es un proyecto importante para las mujeres, pero sobre todo para las niñas, niños y adolescentes.